Muchos valles de inseguridad, los que crucé, fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué, llegué a entender que para estar he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, para estar he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrará yo, fueron muchas veces que la timidez, me lo impidió, fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué, llegué a entender, que para estar he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, para estar he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontraré, para estar he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, para estar he llegado, para estar he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontraré, que para estar he llegado, aunque me ha costado creer, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. ¡Gracias, padre! ¡Gracias!